Y tú serás mi primera ilusión, será la esperanza de mi corazón Y separarte de mí, nadie podrá, porque has nacido solo para mí Tierna palomita, soy tu cúculi Me enamoré por primera vez, al mirar tus ojos, por Dios de ti Y por tu labio rojo, de esta mujer, de amor sincero, te declaré Todo mi cariño fue para ti Estas son mis canciones Que me nacen del alma Para todos los pueblos del Perú entero Me enamoré por primera vez, al mirar tus ojos, por Dios de ti Y por tu labio rojo, de esta mujer, de amor sincero, te declaré Todo mi cariño fue para ti Ilusionado, bien enamorado, amor sincero, negra, te prometo Si también me quieres, como a ti te quiero Te juro, negra, seremos felices, hasta que el divino permita la vida Que bonito se divisa, los hermosos paisajes De cerro de Pasco, Juanuco, Tifo María, un calma Arriba la selva peruana Siempre con producciones, amor amor La nueva imagen de Alcorro La nueva imagen de Alcorro Vamos a ser de Alcanzara La huel de Sila La nueva imagen de Alcorro La nueva imagen de Alcorro La nueva imagen de Alcorro